Mis caprichudos felices y contentos los trabajadores, los ecónomos, los que quieren tener más lana de lo normal Ay, pásense una lanita, no sean gachos y que venga para todo el universo Ahora sí, que si tú mueves el dinero, no va a pasar, lo vas a tener atesorado tampoco, ¿verdad? Así es que ayuda a la gente y comprometete en labores sociales, en eventos, porque eso es la ley de la atracción Tú mandas cosas buenas, te vienen mejores, vas a estar ayudando mucho a la juventud Vas a estar haciendo alianzas con tus amigos, porque eso te da la energía, el poder, la sabiduría de que las cosas las estás haciendo muy bien Y acuérdate que el dinero no lo compra todo, ni la salud, ni la, ahora sí que la, pero vas a andar muy coqueto, muy satisfecho de que este año lo cierras muy bien Capricornio